Y ahora qué, y ahora qué, que la verdad ya no importa Y ahora qué, y ahora qué, que te cierran la puerta Y ahora qué, y ahora qué, que canse en el día Bienvenidos a Puro Ciclismo, tu blog de ciclismo Los puedes encontrar en puro-ciclismo.blogspot.com En Puro Ciclismo encontrarás entrevistas, datos sobre las carreras, noticias, curiosidades, leyendas del ciclismo, historias del ciclismo Y lo más importante, los fichajes para la temporada de 2011, además de muchas cosas más ¡Gracias!